Con una inversión que supera los 3.500 millones de pesos, el Ministerio de Obras Públicas pretende cambiar la cara de sectores costeros. La medida comprende el desarrollo de polos turísticos a través de tres grandes proyectos para este 2009. Que nuestra región es fértil en costas, eso no cabe duda. Pero hoy muchos de estos lugares no cuentan con la infraestructura necesaria para levantar en estas zonas un verdadero potencial turístico. Situación que podría revertirse con los tres proyectos que pretenden modificar los bordes costeros de Talcahuano, Tomé y la segunda parte de Lenga. Millonarios proyectos desarrollados a través de la Dirección de Obras Portuarias. Alberga toda la actividad que hoy día están, se potencia y en base a eso genera empleo directo e indirecto fuertemente en la ciudad. En Talcahuano sueñan desde hace años con mejorar el sector La Posa, que comprende desde el puerto artesanal hasta el sendir náutico. Sin ir más lejos, Salvador lleva más de 20 años luchando por cambiar la cara de este lugar. La nueva inversión que va a hacer el gobierno en este sector, que ha sido por muchos años dejado de la mano de Dios, pues se podría decir, hoy día por fin tenemos algo concreto. No hay que ir muy lejos para encontrar casos similares. Elías Arancilla por más de 12 años ha desarrollado una especie de microturismo en el sector, ofreciendo paseos en lancha con sus tres embarcaciones. Con el nuevo proyecto tiene la certeza que los turistas aumentarán. Viene harta gente incluso de otros países, le tratamos de vender lo mejor posible a Talcahuano, pero hay que mejorar un poquito el contorno. Y ojalá si viene el proyecto de Ventana al Mar sería espectacular. Tres grandes proyectos que pretenden dar vida al borde costero de Talcahuano, con una inversión de 2.000 millones de pesos. En Tomé también están contentos. Los trabajos comenzarán dentro de unos meses por un monto de 864 millones. Caleta Lenga también tendrá novedades, pues podrá ver completamente terminada su costanera, que le costará al MOV 900 millones y que generará nuevas fuentes de empleo para la región.